El bloque deportivo con Carlos Alberto Navarro, el tigrillo, llega a usted por un encargo de Alcofarma, ciencia que cuida tu vida, y Total, el lubricante que recomienda el fabricante. ¿Cómo están, amigas y amigos de PBO por Willax y en los 91.9 FM de PBO Radio? La radio con fe, claro que sí, ¿cómo no vamos a tener fe si la energía la renovamos día a día? Porque la energía se reinventa y nosotros también, por eso Total ahora es Total Energies. Nos transformamos junto a ti y te acompañamos en tu día a día, en tu trabajo, en lo que te apasiona. Estamos juntos en este camino acompañándote hacia el desarrollo de energías sostenibles. Total Energies, seguimos siendo el lubricante que recomienda el fabricante de tu motor. La energía es vida y nuestro compromiso es darle vida al planeta, porque Total Energies es energía total. Total Energies es el lubricante que recomienda el fabricante. Amigas y amigos, Alianza Lima es el Perú y el Perú es Alianza Lima. Y vamos a empezar por Alianza Lima que es el Perú. Ahí está todo dicho, todo resuelto, como dice mi tío Alejalder Godos Cáceres. El partido por cuarto de final, ahí está la fulera. Se juega frente al Corinthians de Brasil. Y ustedes saben que el fútbol brasilero en el aspecto femenino y en el masculino es the top, the top, el número uno, the first, como dice César Campos hoy y como dice nuestro presidente. Primera línea. Bueno, un reconocimiento a César Campos, un profesional que tiene sus inicios de preparación escolar en el San Michael English School, que con una forma muy peculiar identifica a Quique Bravo y le dice ese sentido agudo sobre el concepto político. O sea, para no decirle fulero, ¿no es cierto? Esa es la calidad de los alumnos que salen del Colegio San Miguel, ¿o no? Eso es lo que te quiso decir. Ah, pero lógico, es de otra promoción, por supuesto. Con saquito verde, yo lo usé un año nada más el saquito verde. ¿Qué quieren que le diga? Seguimos con más porque la selección entrenó ayer. Este es el once que presentaría Perú ante la representación de Bolivia. En el arco va a estar galese. Solo un cambio, le dije a Quique. Por lo menos un cambio con relación a lo del miércoles. Se pone nerviosa la gente aquí en el set. Advíncula a la derecha. Mi engreído Miguel Trauco a la izquierda. Yo, Miguel, voy a ir a verte nada más. Hoy día voy a ir al estadio solo a verte. Por ahí, cuando estés por occidente, ¿ok? Un enganche, un toque y miras a la tribuna, me levantas el pulgar y yo con esto voy a estar feliz. Mi engreído. Seguimos con el equipo, por favor, mi creación. En la saga se... Ramos y Callens, ¿ok? O sea, Callens ingresa porque ayer estaba Abraham. Es Ramos y Callens. Tapia, Peña y Canchita. Carrillo, Cueva y Yangluca, La Padula. Ese es el plantel que presenta, el equipo que presenta o presentaría Perú ante la selección de Bolivia. Ok, bueno. Y Tigrillo, lánzate pues. Bueno, estamos fregados. Perú puede pasar al... O Perú o Bolivia puede llegar al sexto lugar en la tabla de colocaciones. Por lo tanto, cuando Perú comience... A ver, voy a ver mi... Voy a ver mi calendario y mi horario. No, no, calculadora no. No necesito calculadora, hermano. Porque la calculadora es para... Mira, que tantos goles... No, no, los goles no valen. Ahora solamente valen los puntos. Aplicativo. Eliminatoria. A ver, dice... Sí, claro que sí. Todo el fútbol. Pero no es para saber, sino para la timba. Escúchame. Para estar bien dateado, bien informado. Perú tendrá que esperar. Después de ganarle a Bolivia. Porque no hay forma que Perú no le gana a Bolivia, pues, hermano. ¡Sí! No, no, no hay forma. O sea, no hay justificación. No, no, no. El aplicativo me dice que tengo que esperar... Tenemos que esperar... El Argentina-Uruguay. ¿Por qué? Porque Uruguay no le debe de ganar a Argentina. ¿Para ganar favorito frente a Bolivia? Las casas de apuestas. Vamos al aplicativo Casa de Apuestas. Ok. No hay ningún problema. Perú tiene que ser fijo. Todavía no he hecho... Todavía no he jugado. Todavía no he jugado. Pero voy ahí. A mi casa de apuestas. No voy a decir el nombre, porque yo siempre juego en Incavet. Pero no voy a decir el nombre. Me llama. Mi hermano Cachetada me llama. Disculpe que le voy a contestar. Señor, estoy en programa. No me puede llamar en este momento. Disculpe, chavo. Ya. No puede ser tan malcriado. O sea, alguien que se supone me conoce, ¿no es cierto? Ahí está. Eliminatorias. Dice clasificatorias con Mebola. ¿Eh? Recontra favorito. Pues paga 1.3. O sea, solo el 30%. ¿Cuánto paga Bolivia? ¡Once veces! ¿Cuándo hemos sido tan favoritos como hoy día? Le metes a Bolivia y gana 110 soles y le mete 10 soles. Fulerísimo le estoy. El sentido agudo que tienes. Pero bueno. No hay forma en que Perú hoy día no salga no a ganarle, sino a aplastarlo. No estoy viendo por encima del hombre, pero Perú tiene que ser contundente, categórico. No solamente transmitir un resultado de tres puntos, sino demostrar que ese equipo tiene más de 50 partidos. Que muchos de los seleccionados tienen más de 50 partidos y Gareca ya superó hace rato dirigiendo a la selección. ¿Ok? Y después de este partido, a la ducha... Ah no, ya no se pueden bañar todavía los jugadores en el estadio. Al hotel, luces apagadas de todo el piso donde está Perú y no se despiertan hasta mañana al mediodía. ¿Ok? A dormir. Celulares apagados. Todos. ¡Sí! Y Quique me dice, ¿pero por qué? Porque así tiene que ser. Tiene que estar pensando en el siguiente rival que es Venezuela. Después de hoy. Convicción total. No estoy milongueando. La gente está esperando que Perú gane. Ustedes van a ser el único momento o el único instante de alegría que reciban con el resultado de hoy, de los últimos, no sé, nueve meses. Perú está acogotado, está. Está como si estuviera usted en un callejón con dos choros en la puerta. Usted como ciudadano peruano en este momento cree que lo van a asaltar o que va a perder todo lo que tiene. Por todo lo que ha luchado. ¿Sí o no? ¿O usted se siente como ciudadano seguro? No. Estamos bien. Estamos sereno. No. ¿Pero qué tiene que hacer? No es un tema de situación política. Es un tema de realidad, de actualidad del ciudadano. El ciudadano tiene que estar seguro. Y uno como hincha, cuando va al estadio o cuando se pone frente a la pantalla, a uno le gusta comenzar el partido con tranquilidad. Saber que el equipo se va a comportar de una manera. Que tiene un funcionamiento. Que hay confianza sobre el juego. Y eso es a lo que tiene que llegar Perú otra vez. Al juego. Perú tiene que jugar. Tiene que tocar. Tiene que desprenderse. Tiene que estar concentrado. Con estado físico. Por eso, después del partido, celulares apagados y a dormir. En fin. ¿Qué dice Sergio Peña? ¿A qué has venido, Sergio? Dime tú, aquí. A la capital. ¿A qué has venido? En fin. De todo. De todo ahí en todos lados. Seguimos con más. Porque César Farías, el entrenador de la selección boliviana, dice que él nunca, jamás en la vida, de ninguna manera, dijo ni descalificó a la selección peruana. Se disculpa el venezolano. Claro, con tanto venezolano que hay en el Perú, tiene que... No, él es venezolano. O sea, me corrige a mí y me dice, boliviano, todavía con ese acento, con ese énfasis. Así es aquí. Uno cuando se va, se tiene que ir caminando, dándole las espaldas a la pared. Nunca te voltees. Jamás. Escuchemos a César Farías. Le están escribiendo aquí, quebrado, los exalumnos del St. Michael English School, por si acaso. Un saludo para todos ellos. Somos la Alborada de una nueva vida. La próxima ya la canto en inglés. Pero, veamos algunos cuantos goles de las eliminatorias entre Perú, después de recomendarles el bicarbonato de sodio de Alcofarma, que es bueno para la acidez. Bicarbonato de sodio de Alcofarma. Lo encuentras en todas las farmacias del Perú. Lo identificas por la cajita azul, con letritas blancas, clarísimo de leer. Y también viene en sobrecitos. Bicarbonato de sodio de Alcofarma. Ciencia que cuida tu vida. Y nos vamos con los goles de Perú. Para jugar. Ponerle toditito los toperoles. Verstappen. Max Verstappen. Quiere ir por el título, no solamente de piloto, sino también de escudería. Y en este momento está por lograrlo. Nos vamos y nos encontramos en el siguiente bloque, aquí en Willax y en los 91.9 FM de PBO Radio. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos. Y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en PBO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote. Facilote. Odio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616 9009. Centenario.